Es que todas están como encima que yo venía... Ya siguen con lo de que yo me guste con él. No, no le tiene que picar a nadie. Tú no sabes lo que mi familia ha sufrido por esto. Ya mima, ya mamacita, pero... Tú sabes el aprecio que te tengo, ¿verdad? Yo también, por eso estoy acá. Tú sabes muy bien el saber lo que es, lo que un malentendido puede crear. Exacto. Oye, pero ¿qué la baila? ¿Qué malentendido puede crear eso? Lo que pasó el otro día, que después tenemos todas las followers, que por culpa de un malentendido... Ay, sí, esa con los followers. Tengo cuatro amigos que son followers de Niurka, Marco. Mira, Sandra, qué malentendido es esa de las followers. Un malentendido, como dijo Enrique. Followers son todas esas lambebotas chupacudas que le están diciendo todo que sí a Niurka, sea lo que sea. Uno te aprecia a ti, uno te da cariño a ti, uno va para tu casa, saca los brujos, los muertos, esta vaina, y uno cree en ti y hace una brujo. Exacto. Yo, o sea, yo me preocupo por mis amigas. Porque vienes como una loca a plantear una vaina, a destiempo, en un desayuno. Entonces tú quieres los followers. Qué c***o de madre followers. A ver, perdón, ¿cuándo es tiempo y cuándo es destiempo? A ver, quiero saber. ¿Cuándo es tiempo y cuándo es destiempo? Te lo voy a explicar. Es tiempo cuando la jefa de todas ustedes le dice que es el tiempo. Y la única que abre la boca y dice la verdad y de frente soy yo y todas las demás se hacen como... No, Sandra, no, mi vida. Una fuente de nada de la interpretación. Ah, sí, mira vos. Así que ahora Mimi también se va a poner a defender a su jefecita, la chusma de Niurka. ¿Pero qué pasó, Mimi? ¿Te lavaron también el cerebro a vos? Tico, aquí me siento arrecha, chica. Me siento arrecha. Porque primero Patricia me dice esa vaina a mí. Yo no voy a inventar esa vaina. Después me dice que mi marido es gay y todo el mundo es de p***. Eso lo acepta todo el mundo. No me da la gana, chica. Bueno, a ver, sí. Me da la gana. Y después esta p*** con su carita de mosquita muerta va y me dice que yo soy alcohólica. Váyanse a la m*** a este grupo. Váyanse a la m***. Tú no tienes por qué traerme una gente a mí a ofenderme a mí. No te ofendí, Mimi. A la mujer de Allende. No te ofendí. Traíte a la mujer de Allende y me dejaste como una alcohólica a mí. ¿Qué pasó? Tú sabes que mi mamá fue alcohólica. Ok. Eso no es un juego. Decirle a una gente que es alcohólica no es un juego. No, no, mi amor. Ya yo me cansé de que la vieja esta de Lucia ahora también me va a hacer bullying. Hasta aquí llegó. Yo quiero una reunión contigo sola porque yo te quiero. Yo también, c***. Yo también. Y a mí me ha dolido mucho todo esto. Yo también quiero. Y me ha dolido esta vaina. Yo no entiendo este grupo de amigas y esta m***. Y no entiendo un c***. Y ya, se acabó la vaina y Scarlett se queda como Julia Roberts. C***. No dice nada. M***, párate. Y habla. ¿Qué quieres que te diga, mi hija? No sé qué c***. Así en ese estado, ¿cómo quieres que te hable? Sí, yo siempre termino la loca. Sé qué c*** ya. Y después la loca soy yo. Yo vine aquí a arreglar las cosas con estas mujeres. Pero aquí, las que necesitan terapia es este grupito. M***. ¡Gracias!